Hola, mi nombre es Cristian Díaz, soy diseñador y comunicación visual, artista visual, en los últimos 10 años trabajando con tecnología, sobre todo en obras de NetArt, y soy integrante del equipo del Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca. El proyecto que presento se llama Digitales y es una plataforma para la conservación de obras de arte digital, y el objetivo de este proyecto es crear una plataforma online en la que se permita la catalogación, conservación, archivo y acceso de obras de arte digital, del patrimonio cultural digital.